Nacuayi Inga Tiempo Tanishika Yushikichi Sawhishika Mito Sayu Sawhishika Yushimi Goi Bichujiwa Koga Mi Goi Koga Kichichiwa Tiempo Bichujiwa Koga Mi Goi Koga Kichichiwa Tiempo Bichujiwa Koga Mi Goi Koga Mi Goi Koga Mi Goi Koga Kichichiwa Tiempo Bichujiwa Koga Mi Goi Koga Kichichiwa Tiempo Tanishika Yuu Sasika Yuu Watuku Yushikichi Tanishika Yuu Njiti Ziki Tawayuu Tishukora Bichujiwa Koga Mi Goi Koga Kichichiwa Tiempo Bichujiwa Koga Mi Goi Kichiwa Tiempo Bichujiwa Tiempo Bichujiwa Kome Chichiwa Tiempo Bichujiwa Kichichiwa Tiempo Bichujiwa Kicha Yuu Mak했어 Yuu Naishika Yuuak Tiempo Dibini no nishikai, no nishikai yushikiti, zikiti nakashari, sate mendo, sasekendo, vichu ziba koga migoi, koga kiti, ziba kiamo, vichu ziba koga migoi, koga kiti, ziba kiamo. Dibini no nishikai, no nishikai yushikiti, sabakwayo kondosela, sabakwayo yosokani, vichu ziba koga migoi, koga kiti, ziba kiamo, vichu ziba koga migoi, koga kiti, ziba kiamo. Dibini no nishikai, no nishikai, nishikai yushikiti, sabakwayo kondosela, sabakwayo, vichu ziba kiamo, vichu ziba kiamo, vichu ziba kiamo, vichu ziba kiamo, vichu ziba kiamo. ¡Gracias! ¡Gracias!